estamos de regreso en evas urbanas celebrando el día de los papás nada más nada menos con un papá conocido ampliamente un gran papá luis pastor gonzález que esta noche nos acompaña con sus tres divinos hijos está con nosotros la cantante ahora cantante como ese pelo largo maravilloso alejandra también está con una gimnasta que también es hija de luis pastor andrea y adrián su retoño más chiquito quería ver me gustaría que nos diga adrián cuántos años tenéis ocho y está grande a ver adrián me gustaría que nos comentara de las actividades que haces con tu papá cuál es la que más te gusta cocinar con él ir a salir con él ay verlo a cocinar y qué cosa que hay yo me pongo el micrófono aquí tengo yo uno que cocina tu papá huevos no te sabes los nombres de los platos huevos pasta también pasta pollo piernas de pollo piernas de pollo piernas de pollito dice lo que te gusta a ver lo que te gusta que hacemos allá afuera que la carne el asado el asado que el predilecto mental o quien cocina mejor tu papá o tu mamá pero a ver vos sabes que a veces a uno le dicen vos sos mamiti o sos papiti vos cuál eso está muy bien porque ves que van de la soberba que queda muy bien con los dos y a tu presentadora favorita cuál es también me gustaría que nos compartiera adriano porque además como toca la marimba tocas de todo pero tu instrumento favorito cuál es la marimba la marimba y cuando sea grande que te gustaría ser doctor porque tu papá es doctor pero también artista cuál te gustaría de esas dos artista yo le veo que tiene el look de artistas va a ser un rompecorazones anda un perfume que me tiene acá loca bandido te gusta ese tipo de tu papá ese perfume de tu papá a estudio y nada menos que de su abuelo luis enrique me llegó de hoy tu abuelo luis enrique ha compartido que te quiere muchísimo que te ama que eso sumimado junto a ustedes también me gustaría que ha aprendido de tu abuelo a cantar a cantar qué es lo que más te gusta de tu abuelo hay algo digamos de las cosas que hace usualmente tu auto abuelo abuelo no le gusta que le digan abuelo como les hago 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 a no le gusta que le digan abuelo le gusta que le digan abu de las cosas que hace tu abuelo cuáles son las que más decís hay que culque mi abuelo pintar y te ha enseñado un poquito me gustaría también conocer un poquito más de alejandra que ahora vamos con alejandro una cantante maravillosa que estamos viendo en pantalla con su vídeo que ha aprendido todos estos años de la carrera artista artística de la mano de tu papá pues de él principalmente porque mi papá he aprendido que un mundo difícil más en nicaragua que no hay tantas posibilidades porque hay escuelas de música y de todo eso pero sí he aprendido que es un mundo donde se necesita mucha responsabilidad de mucho esfuerzo para llegar alto vos tenés ahorita 15 años pero tenés ya algunos años participando en eventos públicos cantando con tu papá viéndolo como produce sus canciones y qué es lo que más te gusta del proceso de hacer canciones pues él desde chiquita me involucró en todo esto gracias a él he podido aprender más de todo esto y lo que más me gusta de esto es que puedo compartir tiempo con él como mis hermanos que Adrián con la marimba él va a clases con él y Andrea que mi papá siempre la ha acompañado y la ha apoyado en lo que le gusta que es la gimnasia y la música y eso es lo que me ha gustado más a mí compartir con él porque él es el que siempre está en las grabaciones conmigo el que me ha ayudado a mí siempre me ha dado mucha pena y gracias a él ya no tengo tanta y eso es lo que más me gusta bueno ella se sabe de todas mis canciones le tengo que estar pidiendo que me sople ay 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 que maravilla ahora me gustaría que nos compartiera Alejandra porque es una teenager un adolescente representante de los adolescentes nicaragüenses en nuestro país en que anda la juventud pero al mismo tiempo me gustaría que nos compartiera es usual estar en la aula de clase y que algunos van a celebrar el día del padre otras no porque sus papás no están en sus vidas qué representa para vos el día del padre creo que es un día muy especial que todos tenemos que recordar porque el padre por lo menos para mí es una persona fundamental en la familia y fundamental para nosotros y creo que tengo la dicha y la fortuna de tenerlo con mi hermano y yo tenemos la fortuna de tenerlo porque hay personas que tal vez tampoco no es que necesariamente no estén con ellos sino que en el trabajo no les permite compartir mucho tiempo con su hijo y creo que mi hermano y yo tenemos la fortuna de que él a pesar de que está trabajando siempre está en la casa el tiempo que puede lo comparte con nosotros y siempre nos divertimos y pasamos tiempo muy alegre ay que lindo es algo verdaderamente valioso a veces cuando se es muy joven no porque en este país hay adolescencia embarazada que estamos hablando que somos el país latinoamericano con más embarazos adolescentes entonces por ende está el día del padre donde hay muchísimos padres adolescentes a veces no se percatan también por la juventud de la importancia de su rol qué mensaje les puede dar a los jóvenes que son papás que también son jóvenes y a veces no levanta la importancia al rol del papá creo que creo que es muy importante que podamos nunca estar de para para formarse yo siempre he dicho que el ser padre no es una receta no se aprende en un libro no se aprende que con que otro padre me diga cómo hacer las cosas yo aprendo todos los días de ellos porque son son ambos sexos son diferentes edades son diferentes personalidades inquietudes problemáticas etcétera yo los invito a que a que tratemos todos los días de mejor de ser un mejor ser humano cada día y de esa forma también podemos involucrarnos con nuestros hijos en su aprendizaje en sus quehaceres en lo que ellos aman hacer etcétera no yo 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 eso es lo que trato no te digo que yo me catarogo como un excelente papá con un magnífico papá el tiempo dirá todo lo que nosotros estamos haciendo por ellos y ellos con nosotros adrián hoy es mi profesor de marimba yo lo acompañaba a que recibiera clases ya es su tercer año en marimba entonces ahora yo estoy en primer año y él es el que me ayuda a mí a a poder tocar marimba por ejemplo con alejandra aprendo todos los días de muchas cosas de la juventud de las inquietudes de la tecnología etcétera con andrea igual en todo lo que ella hace sus 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 su tipo de su tipo de carácter ella es la más fuerte de todo hay una vez entonces yo invito a los padres jóvenes a que a que a que nos dediquemos a que nuestros hijos sean felices y eso implica muchísimas cosas y no hay que desesperarse todo a tiempo no hay que también preocuparse por creer que uno estás hizo algo malo o está haciendo algo malo siempre hay tiempo y siempre hay oportunidad para poder enmendar un error para poder dedicarle más tiempo y que realmente no solamente los niños sean felices sino las familias sean felices ay qué lindo creo que ha sido un momento un espacio muy satisfactorio de poder compartir porque para muestra un botón de esos papás con los también a tu papá tu mamá son una pareja unida también a luz enrique con su esposa que bueno tan tan dulces que son con sus hijos con sus nietos y que la vida no es perfecta las gentes no son perfectos pero es bonito como decir vos siempre nunca es tarde más bien para ser un buen papá y alejando a no a andrea no nos dijiste un mensaje que quiero que le diga a tu papá por el día del padre le estamos robando un poquito de su tiempo de celebración pero me gustaría le compraste su regalito que crees que le pueda gustar que le regales a donde a donde en las manos en las manos a porque le duele mucho y a usted y yo le haces pasaje a tu papá en las manos porque viene a las manos y cuánto tiempo le da el masaje unos diez minutos o una hora antes me cobraba me parece muy bien que vaya ahorrando y qué mensaje le da a tu papá por su día que gracias por todo el apoyo que me ha puesto de que gracias por tu ayuda ay qué bella la andrea y muchísimas gracias andrea porque es una niña realmente que además súper esforzada porque esa bueno toda esa gimnasia es dificilísima dificilísima nosotros queremos que nos canten porque son una familia musical aunque me debes que no trajiste la marimba tiene que venir a darnos un solo de marimba porque este niño es tremendo gran artista y espero de que cuando sea grande me dé una entrevista y yo voy a estar a la tercera edad pero no va a ser guapísimo bello con todas las enamoradas del mundo pero espero que me va a dar entrevista cuando tenga unos 18 y que sea todo guapísimo muchísimas gracias a todos nosotros vamos a dejar a luis pastor con sus retoños para que nos cante una canción con sus hijos y esperamos que este programa haya sido de su agrado felicitamos a todos los papás ejemplares que existen en nicaragua y a todos los que no les instamos para que recuperen el amor de sus hijos y que nunca es tarde muy buenas noches te propongo ese río más estampas de brumas y nuevas madrugadas ese gajo de luna sonrisas de mar abierto tesoros de cielo y agua urgidos de mañana te propongo vergüenza no pintemos en sepia la piel de este planeta retomemos el aire combate violento el silencio no envejezcamos conciencia que te quiero tener te quiero tener te quiero tener no no esperamos ángeles seamos corriente natural ojos de cedro y armonía pero si sembramos más selvas en el alma y un solo bullicio en su mañana dejemos la tierra amanecer muchas gracias muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.